La Universidad de Afil propone un nuevo paradigma pedagógico y para cumplir ese paradigma ha hecho algunas transformaciones en infraestructura y quiere también intervenir o hacer algunas transformaciones dentro de la forma en la que a esta hora se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en distintas áreas académicas. Luego la Universidad de los Niños se suma a esta visión pedagógica institucional con una interpretación que es el resultado de la experiencia en los 12 años de actividades que realizamos en el acercamiento de niños y jóvenes al conocimiento científico y a lo que sabe hacer una universidad. Dentro de esa interpretación para nosotros hay un camino que se da en doble vía, son dos sujetos activos con relación al conocimiento. Es un estudiante activo y es un profesor que activa o que suscita nuevas formas de relacionamiento con el conocimiento, que suscita formas que permitan que el estudiante viva una experiencia con el conocimiento, que sea perdurable, que sea contextualizada y que sea gozosa. Esto para nosotros implica muchas acciones en concreto, implica un aula en la que es posible pensar, en la que es posible dudar, en la que es posible analizar, estudiar casos, tener debates, tener conversaciones argumentadas, en fin, producir una relación que finalmente estamos entendiendo como activa. Y finalmente esto también nos va a permitir aprovechar al máximo los nuevos cambios que se están dando dentro de la universidad en infraestructura y en el ingreso a nuevas tecnologías en el aula de clase. Gracias.